¿Hay algún soltero que haga lo que quiero? Estoy soltero y hago lo que quiero Soltera pero no sola Soy soltero y hago lo que quiero Por ahora solo fotos, aunque las instantáneas dicen mucho del momento que viven los solteros más unidos de Cholio La carretera interoceánica se quedó chica al lado de estos dos cordiales embajadores peruano-brasilero que estrecha lazos entre los países de la marinera y la samba Estas vistas son calientitas y traen la primicia La vengadora Tilsa Lozano y el guerrero Rafael Cardoso fueron vistos muy juntos en el aniversario de un casino miraflorino este fin de semana La exuberante peruana lucía un vestido negro y su acompañante Garoto vestía una camisa blanca con vivos negros Oh casualidad, los solteros estaban bien combinados para la ocasión Ambos llegaron cada cual por su lado pero cuando se sintieron a salvo se juntaron tanto como para que la sabrosa conejita se apoye sobre el robusto paisano de Neymar quien le habla al oído a la vengadora provocando una coqueta sonrisa En esta otra foto, Cardoso algo incómodo y con las manos en los bolsillos no mira el lente que si llama la atención de la vengadora quien no duda en posar con su ya característico saludo y mandar un besito con esos carnosos labios que según ellos el brasilero aún no prueba porque solo son amigos y hacen lo que quieren ¿Será acaso que esta parejita ya cambió el popular hit de los solteros por la cancioncita que sacó hace algún tiempo el carioca musculoso? Pero no se trata de esporádicos encuentros La pareja se muestra públicamente con más frecuencia Estas fotos en un restaurante muestran a los amigos pasando un excelente momento juntos Juegan con la cámara Rafael tiene la confianza de ver el celular de su amiga y registran el feliz momento con fotos que captan a una tiza distraída Estoy soltero y hago lo que quiero Soltera pero no sola Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Este tratado de libre amistad con aparentes derechos tuvo su cumbre en la exótica Punta Cana Entre arena blanca, aguas cristalinas y mucho calor que dejaba a la vista todos los atributos de nuestra representante los embajadores tuvieron el primer acercamiento de lo que bien podría significar el inicio de una feliz historia de amor que desde el arranque tuvo todos los ingredientes necesarios para ser la noticia más importante en Chollywood inclusive con fondo musical incluido Tilly para los amigos es esa musa que cualquier hombre quisiera tener a su costado una potente mujer con curvas demasiado pronunciadas y que siempre tienen algo que mostrar poniéndola siempre en el ojo de la tormenta donde ella se desenvuelve cual sirena Este monumento de piel canela alborota el gallinero con cada paso que da y vuelve loco hasta el más cuerdo Si hablamos del corazón de Tilsa lo último que se especuló fue un supuesto romance con el loco Vargas Ahora la vengadora dice que el futbolista es periódico de ayer y juega con su presente Ahora la conejita de Playboy es la capitana de un equipo de vengadoras que alborota las noches con una singular canción que se ha convertido en el himno de los solteritos Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero La otra parte de esta historia se pinta de verde amarela Un brasilero preocupado al extremo por su cuerpo encarna, aparentemente por estas fotos al hombre más envidiado de todo el Perú Este garoto famoso por ser un león en el sintonizado programa juvenil Esto es Guerra responde al nombre de Rafael Cardoso y así declara cuando le hablan de Tilsa y su viaje que por este Ampay, suponemos la diversión continuó en Lima Yo creo que no tiene nada de más salir con ella Yo creo que a pesar de ser una chica linda es una amiga también Hace unas semanas una conocida revista captó a los amigos solteros luego de una amanecida una noche de diversión que tuvo el afortunado brasileño con la vengadora La amiguita del guerrero prefiere no hablar sobre la foto en Punta Cana que confirma el acercamiento entre Tilsa y Rafael La vengadora solo se ríe al ser consultada por esta como dicen ellos simple relación amical Rafael Cardoso porque estaría saliendo con alguna de las dos Nos conocemos somos todos amigos estamos todos solteros nos divertimos mucho todos somos amigos La vengadora se ríe de nervios en cambio Cardoso se ríe pero de felicidad Estuve el fin de semana tuve viernes, sábado y domingo llegué el lunes en la tarde para venir de frente al programa que de verdad pasé muy bien en mi fin de semana pasé increíble espectacular y es eso y la compañía de ellas también las chicas las hacían así lingüita y deditos la única cosa que puedo decir es que estoy soltero y hago lo que quiero soy soltero y hago lo que quiero si estuvimos allá pero siempre estamos en una rueda de amigos nada que ver estamos bailando allá y y nos divertimos junto a otros amigos también Rafael Cardoso ¿te parece conocido ese saludito Rafael Cardoso? mira la cinturita más chiquita del Perú ¿te parece conocida? viajó a Punta Cana porque está soltero ¡oh sorpresa! ¿quiénes estaban en Punta Cana? las vengadoras se sigue especulando con la situación sentimental de Rafael siempre dejando la duda en el aire el brasileño juega con su suerte dice que está saliendo con una modelo conocida Rafael ¿cuál es tu situación actual amorosa? soltero y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero acá en Lima todo tranquilo se va a Punta Cana y hago lo que quiero ¡qué charla! ¿te acuerdas de ese chico que se llamaba Rafael? ¿te acuerdas? claro ¿cómo no? ¿sí te acuerdas? sí sí más que él yo no me acuerdo me acuerdo me acuerdo más que él creo yo solo tenía él ¿hay algún soltero? ¿hay algún soltero? ¿hay algún soltero? peligro soy soltera y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero las últimas fotos hablan de una relación más que amical y siempre sus declaraciones van en doble sentido Tilsa y Rafael acaban de ser captados nuevamente de noche y más juntos que nunca esta parejita de amigos parece que dejaron de cantar la canción de los solteros todos creo que seguro ven a la Tilsa como una mujer pero igual sigue siendo mi amiga la veo como una mujer por ahora la novela tiene a estos amiguitos saliendo de noche viajando a paradisiacas playas y bailando al ritmo de las vengadoras claro siempre jugando a ser solteros pero la pregunta es ¿serán amigos con derechos? soy soltera y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero soy soltera y hago lo que quiero y hago lo que quiero y hago lo que quiero